Noticias, el fiscal de crimen organizado Luis Pacheco solicitó el procesamiento del diputado del Frente Amplio Daniel Placeres por conjunción del interés personal y público por su participación en instancias parlamentarias mientras se mantenía vinculado a la empresa en vidrio. Pacheco solicitó a la Cámara de Senadores que se le levante en los foros parlamentarios al diputado y que luego sea procesado sin prisión. En su pedido el fiscal Pacheco entiende que si bien Placeres se había desvinculado formalmente del directorio de la empresa en vidrio continuó ligado a la misma en un rol de directriz y de gestión en varias áreas de la empresa además de que había familiares suyos en la plantilla laboral. En ese contexto fue que el diputado votó afirmativamente una ley de ampliación y de seguro de desempleo para los trabajadores de en vidrio y al en vidrio. Si bien Placeres alegó que era conocida su vinculación histórica a la industria del vidrio y que no juzgó necesario informarlo, el fiscal entiende que era su deber abstenerse a las votaciones o comunicar a las instancias parlamentarias que continuaba ligado a la empresa. Por tal motivo, considera que el diputado incurrió en un delito de conjunción del interés personal y del público con el fin de obtener un provecho para una empresa a la que continuaba estando vinculado y omitió informar su vinculación. Pacheco solicitó a la Cámara de Senadores que se levante en los foros parlamentarios al diputado y que luego sea procesado. Por otro lado, el fiscal se expidió respecto a otras denuncias realizadas por legisladores. En primera instancia, el 4 de mayo de 2017, los diputados Rodrigo Goñi, Jaime Trobo y Gonzalo Mujica presentaron una denuncia por un lado de las intervenciones que entendieron arbitrarias y abusivas en el comercio exterior con Venezuela y por otro por la concesión irregular de préstamos por parte del Fondes a determinadas empresas entre las que estaba en vidrio. Luego, el 6 de febrero, Goñi presentó una ampliación de la denuncia por presunto desvío de fondos de los préstamos otorgados por Fondes, así como la concesión de un nuevo préstamo en vidrio por parte de Inefop por un monto de 1.600 millones de dólares. El 20 de agosto de 2018, Goñi y Mujica presentaron una nueva ampliación y el 18 de febrero de 2019 se presentó una segunda sobre una presunta adulteración del informe del LATU a Inefop, un sospechoso aumento de los depósitos bancarios de ciudadanos o empresas de origen venezolano y una tentativa de transferencia de fondos venezolanos hacia el sistema financiero uruguayo. Sobre los negocios de comercio exterior con Venezuela, el fiscal Pacheco no encontró elementos de convicción suficientes para inferir conductas penalmente reprochables. Respecto a las presuntas irregularidades en la concesión de préstamos por parte del Fondes y la asistencia del Inefopa al en vidrio, el fiscal entendió que si bien se puede discutir la conveniencia u oportunidad de los mismos, tampoco existen hechos de apariencia delictiva. La fiscalía también presentó una denuncia de oficio luego de que en el programa Santo y Seña se denunciara la existencia de empleados que continuaban trabajando y recibiendo remuneración, pese a encontrarse en seguro de desempleo. Al respecto, la fiscalía entendió que los hechos denunciados no evaden la esfera administrativa, por lo que debe ser eventualmente sancionado en dicha órbita. Sobre este tema, en filas de la oposición, se aguarda que el Frente Amplio vote el desafuero para que la justicia pueda avanzar en la investigación de este caso. A nuestro entender, debería, sin ningún lugar a dudas, dar el desafuero para que la justicia actúe. El Parlamento ya cometió un primer gran error, que fue negar la investigación parlamentaria de estos mismos hechos. Espero que ahora el Frente Amplio no vuelva a cometer el mismo error de negar la posibilidad a que el Poder Judicial, que ha encontrado elementos de convicción suficiente, pueda actuar como corresponde. En lo personal, es la causa que motivó mi alejamiento del Frente Amplio y la entrega de mi banca. Significa que la mayoría de los préstamos mayores entregados por fondes han estado vinculados más a gestiones políticas que a justificaciones de la propia inversión que solicitaba los préstamos. El senador Colorado Amorín Valle explicó que en estos casos, los legisladores deben ampararse en el artículo 104 de la Constitución para que exista constancia que puede existir interés de quien está votando. Lo que tiene que hacer, primero, para votar, lo ideal es que no vote, es que salga y no vote. Si quiere votar, tiene que avisarle al Parlamento entero que él tiene algún interés concreto con este tema, a ver si el Parlamento decide que la persona vote o no vote.